salón leculán bienvenidos nuevamente a mi canal y malatina en israel el día de hoy como pueden ver no me encuentro sola tengo aquí un personaje súper especial el cual les quiero presentar y que sea él mismo quien nos cuente un poquito de quién es qué hace en qué le colabora la comunidad latina acá en israel porque es mucho lo que hace en términos generales lo podría yo presentar como empresario capacitador representante del ministerio de la absorción especialista en marketing digital y bueno la lista es larga así que vamos a dejar eso para la entrevista sin más preámbulos entremos en materia hola federico cómo estás sara cómo estás la verdad que es impresionante todo lo que decís no sé si me reconozco en todo pero muchas gracias vos saludaste diciendo salón leculán así que algo interesante para contar qué significa la palabra salón salón es un mensaje de paz pero nosotros también entendemos que cada cosa tiene un porqué y eso también implica un poco nuestra historia laboral nuestra historia de empresa nosotros tenemos en cada dedo en nuestras manos tres articulaciones mejor correcto cierto y nosotros tenemos una bendición muy conocida que le damos a nuestros hijos todos los shabbat a la noche antes de comer y de acuerdo a la comunidad hay gente que lo dice antes de kidush después de kidush pero que estamos diciendo qué significa acá tenemos dos la tercera es dar la mano qué significa que cuando nosotros bendecimos a una persona y le damos la mano le decimos salón salón no es sólo saludar sino también es bendecir hoy en día gracias a dios gracias a dios gracias a dios tengo la oportunidad de manejar mi propia empresa mi empresa se llama mamamia 360 mamamia 360 nació con la finalidad de ayudar al mundo latino a insertarse en el mercado laboral israelí ese es el objetivo que nosotros tenemos como mamamia como empresa y tenemos diferentes áreas desde el chiquito hasta el grande pero todos son importantes trabajamos con medianas y pequeñas empresas con emprendedores con importadoras con clientes a nivel internacional y eso es una de las cosas que hoy en día hago estoy también como director de la cámara de comercio de division brown hacia latinoamérica específicamente el sector de viñamín es un sector bastante lindo lleno de empresas y es algo nuevo para el mundo latinoamericano porque no hay mucho contacto laboral entre estas dos zonas geográficas y conectamos vendedores con compradores de forma bilateral hago algunas actividades como voluntario en diferentes ambientes de la sociedad israelí y también soy capacitador del ministerio de clitá ayudando a los olim entre en el norte en el sur en irushalayim y también en el mercado estoy en los cuatro lugares dando clases y capacitaciones dentro de lo que es mamamia tengo diferentes servicios y uno también es la asesoría entonces está todo vinculado se podría llegar a decir también trabajo con diferentes municipalidades de charlas conferencias permítame lo interrumpo federico un momento porque hay muchas personas que de pronto están interesadas en contactarlo saber más de los servicios de mamamia de usted como consultor obviamente acá en la descripción del vídeo en la parte de abajo voy a dejar algunos links pero quiero que de su boca por favor les explique cómo lo pueden encontrar cómo y dónde perfecto muchas gracias yo estoy en ya viniamín así que la oficina siempre está abierta me pueden contractar en www.mamamia360.com es la página web está explicado y contenidos de valor hay un blog hay diferentes cosas que puedan ver me estabas preguntando antes de tener la entrevista por qué mamamia no sé si se dieron cuenta pero acá tenemos diferentes fotos y con mis papás estoy con mi hijo fotos del casamiento porque justamente mamamia lo que quiere transmitir es el concepto de la familia el estrogan de mamamia ya no está solo qué significa que no está solo que alguien está para escucharte de acuerdo a tu cultura de acuerdo a tu idioma tratarte de dar la solución correcta muchas veces me preguntan quién sos y cómo te definís quién sos soy papá soy hijo soy nieto soy hermano soy sobrino soy marido soy amigo compañero entonces uno tiene diferentes roles roles en su vida y el objetivo de mamamia fue tener un equilibrio entre todos es equilibrar el mundo laboral con quién somos nosotros y por eso es el nombre mamamia es el estar en familia es el estar solo es la contención que uno necesita para poder seguir adelante es interesante bueno le puedo hacer otra pregunta lo que quieras ahora hoy estoy para vos gracias especialmente con ganas de comer tus delicias yo sé que vos sos una gran cocinera así que yo te dejo hacerme las preguntas que vos quieras pero después yo te tengo que hacer preguntas sobre tus recetas secretas cuando me vas a invitar a comer y demás en mi canal hay una lista ya grande de recetas barujas en especialmente las las que hago para shabbat que he compartido con toda mi audiencia empecé por la jalot y tuvo tanta acogida que bueno hay poquito a poquito se va compartiendo con más personas estas delicias de la cultura israelí y judía cocina de casa para el mundo podríamos llamar la otra pregunta que le quería hacer para mi audiencia es cuáles son los principales consejos para los nuevos solín que quieren incursionar en el mundo empresarial pero no saben nada de la cultura israelí o sea uno llega acá y a veces hay ese choque cultural entonces me gustaría que usted nos diera como unos pequeños tips de qué es lo que hay que cambiar en este chip mental que a veces traemos ciertos paradigmas y que hay que cambiar cuando llegamos a israel es una pregunta excelente es una pregunta que tiene muchas respuestas y es una pregunta que tiene muchos matices qué significa el primero principal todos tienen que venir israel es el momento si no es ahora cuando los estamos esperando los queremos ese es el primer punto israel no es un país como cualquier otro porque porque es un país que tiene está compuesto por diferentes culturas por diferentes personas que divididas en diferentes lugares con cursos y costumbres diferentes entonces lo más importante acá es comer mucho hummus como yo digo conocer conocer el país conocer dónde nos está desenvolviendo dónde nos está metiendo y en base a eso encontrar la mejor propuesta que uno tiene por ofrecer lo que uno es bueno que sabe hacer que sabe que no va a meter la pata y que va a hacer las cosas de la forma correcta entonces lo primero que yo conozco a todas las personas que vienen primero y principal que aprendan hebreo que inviertan muchísimo en el idioma que sepan buscar asesores que se fijen también con qué presupuesto vienen para invertir a veces es mejor empezar como empleado y tener un complemento no siempre hay que empezar con un negocio si uno lo tiene los fondos porque estamos hablando de un país que cuida la ley y las cosas hay que hacerlas de buena mano de forma de derecho lo que también hay que entender para todos los que son judíos que están escuchando el audio que nosotros estamos acostumbrados de los países que venimos a actuar como minoría nosotros vivimos en minoría con todo lo que eso implica acá ya no somos más minoría somos parte del país por eso nos importa la cultura por eso nos importa lo que pasa en la política por eso nos importa lo que pasa en la economía por eso nos importa todo y hay que actuar de forma natural y hay que dejarse asesorar y hay que dejarse enseñar y eso no significa que uno sea bueno o malo significa que uno tiene que aprender a hacer las cosas en un lugar distinto con reglas diferentes para no para no evadir la pregunta al cien por ciento no la evadí tampoco es entrar en mi blog tengo dos notas cómo hacer negocios en israel no se ponga corbata y tengo otra nota que es si quiere hacer negocios en israel no haga presentaciones largas no le haga perder el tiempo a nadie porque acá no hay tiempo entonces hay que saber qué es lo que el país necesita o qué es lo que el país puede sacar hacia afuera a veces entonces hay que vivir hay que vivenciar y en base a eso poder tomar la mejor decisión gracias unido a eso tengo otra pregunta complementaria como estamos hablando del desarrollo profesional y usted que tiene ahí como una ventanita el ministerio de absorción la pregunta es cómo el ministerio de absorción está apoyando los nuevos solín a través de capacitaciones o emprendimientos o ese desarrollo profesional que todos quisieran continuar acá en el país porque la mayoría llegamos como profesionales de nuestros países de origen pero aterrizamos acá y uno dice validación con validación de título reconocimiento de título que hago por donde arranco entonces cómo el ministerio de absorción está ayudando a los nuevos solín en ese tema la pregunta es excelente y te voy a responder con un cuento cuando se inauguró la universidad de betzalel la universidad de arte invitaron a diferentes rabinos a hacer el acto de inauguración poner la mesosá y hacer un discurso de apertura y todos los rabinos opusieron ninguno quería participar porque una universidad de arte no tiene cosas demasiado recatadas se podría llegar a decir y llegaron con el rabkuk rabkuk es el primer rabino que hubo en israel y modelo a seguir que se trata y en algún momento pueda seguir con sus enseñanzas como corresponde y él grita la palabra gebulá gebulá significa redención y la gente no entiende nada ninguno quiere participar todos sabían que rabkuk era bastante positivo pero ahí a decir redención hay un largo trecho y que dice que cuando el pueblo de israel vuelve a la tierra de israel el pueblo de israel empieza a sanar y empieza a cumplir su función y empieza a mostrar al mundo lo que es entonces la gente empieza a mostrar y que empieza a dar sinónimo de que está sana que está haciendo lo que es bueno ¿qué significa esto? que si vos débora viniste acá es para ser débora y cualquiera que va a venir acá es para poder continuar siendo quien es entonces número uno cuando uno llega a israel lo primero que tiene que entender es que vino a vivir israel ¿qué significa esto? que hay que aprender hebreo que hay que hacerse amigos israelíes que hay que aprender la cultura y que hay que revalidar nuestra carrera haya beneficios no haya beneficios uno tiene que hacer lo que le hace bien lo que es bueno obviamente tiene que ser relevante obviamente tiene que ser rentable escalable pero uno no se tiene que dejar limitar hay diferentes épocas de alía hay diferentes beneficios los beneficios vienen van hay veces que son más específicos para la gente que viene con un idioma como el inglés o el francés pero en líneas generales hay todo tipo de recursos que uno puede ir conociendo por medio de diferentes instituciones que facilitan este conocimiento ahora los cursos oficiales que siempre hay eso no cambia lo que cambia son las formas de recibir el dinero o el ayuda o el subsidio son para la gente que tiene hasta 28 años si no me equivoco tiene derecho a un primer título la gente que viene con un primer título hasta los 35 años tiene el derecho a hacer un segundo título pago obviamente que tiene que cumplir ciertos criterios ya no es como antes que cualquiera hacía cualquier cosa y los que ya pasamos de ahí ahí está muy bien Israel se utiliza mucho los cursos técnicos o capacitaciones técnicas o lo que sería que no es lo mismo un terciario para una carrera Israel entrega un monto determinado para este tipo de cursos que te puedan ayudar a la salida laboral obviamente que hay que averiguar con el asesor de alidad que uno tiene cuáles son los procesos y cuáles son los requisitos para poder recibir este beneficio lo mismo para una traducción de un título un apostillado y otras cosas más porque quieren que la gente se inserte laboralmente de la mejor forma posible ¿Hay un límite de tiempo para acceder a esos beneficios una vez se llega al país? Sí, por lo general son hasta 10 años Ok, está amplio Porque en 10 años ya es tiempo para haberte adaptado y ya no sos nuevo En 10 años ya sos de la casa y más en un país tan dinámico donde las cosas cambian permanentemente Hay instituciones como MATI, MAALOT, TUD que tienen diferentes nombres de acuerdo a la zona geográfica del país que trabajan con el gobierno, son instituciones sin fines de lucro que el gobierno terceriza para dar capacitaciones orientación laboral o asesoría laboral para los sectores menos favorecidos de la población En este caso puede ser un olejadash porque es alguien que no conoce la cultura y no es del palo como se dice en Argentina Bajo esa premisa, hoy en día como comenté al principio, yo doy capacitaciones para emprendedores y otro tipo de recursos para todos los Olim Hadashim Son cursos de 6, 7 encuentros, de 3 horas cada una Débora participa así que después les puede comentar ¿Qué piensa respecto? Me contó nuestro secreto Estoy haciendo un curso de marketing digital, es muy cierto y valga la pena la promoción porque gracias a eso y a lo mucho que me he motivado y aprendido nos surgió la idea de hacer este vlog Ah, y hay que aclararles que es en español porque eso es un valor agregado que aquí no es tan fácil de encontrar Los cursos son en español, hay cursos que son presenciales, hay cursos que son en línea Pero es importante destacar por qué es algo mudo la cuestión de los cursos en español ¿Por qué no hubo antes? Nosotros podemos intuir, suponer, hasta el 2001 fue una realidad ideológica donde la gente venía por una cuestión bastante puntual que era adaptarse al país, aprender el idioma y ser parte Después de 2001, la LIA de Latinoamérica empezó a ser más por cuestiones económicas, financieras donde la ideología no era fundamental o trascendental para tomar estas decisiones La gente que vino con estas actitudes o ideas no se adaptó al país en su mayoría o no aprendió el idioma Se quedaron en una comunidad latina y en diferentes situaciones no se adaptaron laboralmente ¿Por qué es importante este tipo de cuestiones? Para que desde el primer momento la gente pueda aprender en su idioma y pueda salir adelante Y también empezó a ver representación nueva del mundo latino Porque antes no se sentía la necesidad Porque el argentino que llegaba, el uruguayo que llegaba, el chileno Era un colombiano Iban al colegio judío, venían con hebreo, venían con idioma Y entonces no hubo necesidad o no había carencias Hoy en día la situación es otra, ni mejor ni peor Y por eso se está actuando en consecuencia Cuando hablamos de cuántos latinos hay en Israel Hay aproximadamente 180.000 Pero no es que son todos latinos Porque algunos son tercera generación de latinos Algunos son latinos que se casaron con israelíes y tuvieron familias israelíes Entonces hay que ver realmente, cuando hablamos del público latino ¿Qué estamos buscando definir? Gente que habla en español hay muchísima La pregunta es si es el único idioma que hablan O es el único interés que tienen La cuarta pregunta que ya básicamente está abarcada Pero como para darle un cierre Era ¿Cuál es la misión o el nicho de mercado de Mamma Mía? Porque como estamos hablando de la comunidad latina Entonces esa era la pregunta O sea, tu nicho de mercado, ¿cómo lo definirías? Que nuestro nicho de mercado es demasiado amplio Y es demasiado segmentado, bien enfocado Nuestro objetivo es llevar Israel a cada rincón del mundo Y conectar Israel con Latinoamérica Ese es nuestro nicho Y eso abarca todo en todas las áreas Desde la tecnología, desde el marketing Desde la comunicación, la política, el turismo Las relaciones públicas, el networking El objetivo es dar un marco de referencia familiar Para que esto se pueda llevar a la práctica Excelente, Federico Bueno, no me queda más que darte las gracias Por tu tiempo, por habernos compartido Sobre tu experiencia profesional Todo lo que haces De verdad que es increíble Porque eres una persona todavía joven Y toda la... No hablamos mucho No hablamos mucho de lo que nos has contado en clase Pero has pasado por todos los sectores De la economía Es increíble cuántas cosas has hecho en tan poco tiempo Así que nada, solo desearte mucha aslaja Éxito en ese desarrollo profesional Y que Hashem te siga poniendo ahí como instrumento De ayuda para toda la gente Que llega a este hermoso país Para que nos sigas motivando a quedarnos Y a seguir desarrollándonos profesionalmente Y a crecer Que no nos sintamos estancados O que llegamos acá Y es común escuchar a veces la frase A veces yo misma la decía Es que mi país era profesional Y aquí llegué Y todavía no soy nadie Por lo del tema de los títulos Nos estás dando como esa motivación A decir, no, no, no Llegan acá Hay que seguir adelante Somos importantes para este país Y para dinamizar la economía ¿Es así? Así es Israel es un país dinámico Israel es un país en movimiento Y por eso uno va pasando por diferentes etapas Y por diferentes facetas Lo importante es no quedarse dormido Quiero felicitarte y agradecerte a vos No por esta charla Sino por lo que vos haces Vos estás llevando Israel Bajo otros ojos y otra perspectiva A la gente en el mundo Y eso va a marcar la diferencia Y esto es importantísimo Porque es fácil Desde mi postura comercial Decir Vengan se van a arreglar Pero vos estás mostrando Todos los ámbitos Todos los colores Todas las personas Y todas las situaciones Y encima nos enseñás Cómo comer rico Así que Te deseo lo mejor de lo mejor Que tengas éxito en este canal No se olviden todos Suscríbanse Y Maratina Yo también les pago su archivo Lo voy a publicar en diferentes lugares Vamos por el todo Que tengas éxito en todo Y que nos veamos pronto En nuevas entrevistas Y en nuevos proyectos Y actividades en conjunto Amén Amén Y bueno Como ya está enseñada mi audiencia Hago el cierre diciendo Si les gustó todo lo que aquí Les compartimos Por favor ¿Qué están esperando Para compartir? No sean egoístas Circúlenlo 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 Nos vemos en un próximo vlog Muchas gracias Shalom 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 Shalom